hola bienvenidos otro vídeo y esta es una ocasión especial porque porque tengo una caja sorpresa que me mandaron de trufe porque me ofrecieron un descuento y pues no podía desperdiciarlo así que pues la pedí no es una incredible box y trufe es una empresa que está en carolina del sur eeuu y tienen esto de mandarte unas cajitas sorpresa hay de 25 dólares traen una pluma sencilla tinta o cartuchos también tienen otra de 75 dólares que es más o menos lo mismo y otra de 150 dólares y te ofrecen también el premium que si pagas 5 dólares más en vez de mandarte pruebas te mandan una botella de tinta y aparte te dicen que qué prefieres más si prefieres una pluma si prefieres tinta papel o accesorios así que pues como me ofrecieron un descuento dije no hablemos más me acaba de llegar de fedex nada más que no les puedo enseñar el sobre porque trae mi dirección y pues yo creo que la abrieron porque vean está maltratada la caja para revisar que no fuera no sé algo ilegal la caja está bonita es de un cartón resistente nada más que si tiene unos golpes y pues yo creo que la cerraron mal por eso se ve medio abierta pero bueno sin más pues vamos a ver qué trae bueno no más bien ya vi porque está mal cerrado al parecer esta caja es más grande vamos a ver qué dice acá dice que la pluma es la lengua de la mente miguel de cervantes saberá bueno seguramente en español está mejor esa cita no vamos a ver primero que trae aquí un sticker que dice es increíble bastante bonito vamos a ver acá una postal que dice la pluma que es ya me hicieron spoiler dice disconti van gogh o van gogh o van hoj y la pluma es la silla de vicente o de vincent y una tinta vaya robert buster difícil de conseguir aquí en méxico y es mistletoe dice trufa y mistletoe así que no sé si sea especial de ellos el mistletoe es algo de navidad no me acuerdo ni en qué es es una planta de navidad es el que crece arriba y al parecer pues es lo único que viene porque pues te aseguran que viene algo de mayor valor en tu caja sorpresa o sea que si pides algo de 150 va a venir algo de aproximadamente unos 200 y yo creo que sí porque esta pluma no sé en cuánto está evaluada pero yo creo que si está en más de 200 dólares o un poquito no o sea tal vez con estas dos ya completan los 200 pero una muy buena pluma y sobre todo por el descuento que me dieron que fue bastante y es una visconti vamos a ver vamos a estaparla y aquí vemos a vincent vamos a estaparla rápido ¿no? muy buen cartón ¿eh? el de la pluma pues viene todo desacomodado incluso la pluma viene desacomodada así que creo que sí la sacaron en aduana ya luego le haré una reseña a esta porque tengo unas sorpresas de reseñas he sacado algunas a la venta y pues he podido renovar un poquito de hecho aquí una pluma sorpresa que luego les enseñaré una bastante interesante y pues sí viene desacomodada la pluma vamos a ver nunca había tenido una pluma bueno sí había tenido una pluma amarilla pero la tuve por muy poco tiempo porque no me gustó tuve una Vanishing Point amarilla pero era amarillo taxi entonces pues la vendí rápido la tuve poco tiempo otra cosa que no les mencioné es que también te dicen qué preferencia de punto tienes yo les pedí que fuera un punto ancho y esta es un punto ancho sí, sí lo es voy a ver si estaba viendo si no está maltratada o algo así con la aduana porque he leído historias de terror que las meten mal y doblan las plumas pero no al parecer todo bien tiene su cierre magnético es chistoso porque justamente apenas recibió otra visconti así que vamos a poder hacer una comparación de la Rembrandt con la Van Gogh en español porque creo que no hay mucho en español no sé si vienen más cosas acá atrás pero pues eso ya es parte de la reseña así que manténganse al tanto para que vean nuevas cosas y sobre todo aquella pluma sorpresa y esta y la Rembrandt y otras cositas extras pero oye qué bonita caja me gusta bastante esta sí la podría tener de adorno así que pues eso es todo muchas gracias ah y también hay que ver la tinta no hay que olvidarse de ella adiós